...y gestión, tuvimos que trabajar para que eso se revierta. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, para la familia de CCC es realmente un beneplácito haber podido lograr un acuerdo empresarial periodístico con un medio de semejante prestigio como es el diario La Gaceta, con un prestigio nacional. Ahora los programas audiovisuales de La Gaceta están en la señal 12 de CCC momentáneamente. Después va a haber más novedades, obviamente. Pero, ¿qué significa este acuerdo empresarial periodístico? Que dos empresas, La Gaceta, CCC, se unen porque tienen valores comunes. El prestigio obtenido, el reconocimiento social, la rigurosidad periodística, la objetividad profesional. Y esta unión lo que hace es consolidar el compromiso del diario La Gaceta y de la compañía de circuitos cerrados CCC con la sociedad. Un compromiso, un contrato que se expresa a medida que como medios de comunicación estamos donde se producen los hechos, los analizamos, los comprendemos, los informamos y los mostramos. De esta manera nosotros convabilitamos todos los días el contrato comunicacional que tenemos con ustedes. Entonces, en esta tarea La Gaceta y CCC ahora están unidos. Pero esta noche no vamos a hablar sobre este tema. Quería decirle que para nosotros es un momento de festejo. Esta noche vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la provincia. La oposición ha decidido que el reloj político avance más rápido de lo que quería el oficialismo o de lo que esperaba el oficialismo. Por eso lo obligó al oficialismo a citar para el próximo martes a la Comisión de Reforma Política y Electoral. Porque tanto Cambiemos como los radicales disidentes han presentado proyectos de reforma política electoral de la provincia. Un compromiso del sector político con nosotros, con los ciudadanos después de los comicios del 2015, donde han ocurrido cosas que no nos gustaron. Han ocurrido cosas que no queremos que se vuelvan a repetir. Por eso esta noche hemos invitado al legislador Fernando Valdés, quien junto a dos legisladores más de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de reforma política electoral. diferente al proyecto de Cambiemos, la Unión Cívica Radical forma parte de Cambiemos. Ellos son radicales disidentes, por eso a Cambiemos los vamos a invitar para el próximo programa. Esta noche también va a estar Bernardo García Hamilton, que es secretario de Relaciones Institucionales desde el Gobierno, hablando sobre este tema y sobre cómo se relaciona institucionalmente el Gobierno, que es uno de los jugadores, tal vez el más importante, pero no el único, de una sociedad política. Y esta noche vamos a tener también la presencia de dos integrantes de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, porque nacieron hace 52 años y hace 50 años comenzaron una publicación, cumplió 50 años, no es poco en una provincia como Tucumán, con tantos problemas económicos y en un país con tantos vaivenes económicos, el nivel de compromiso y generosidad de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán es realmente valorable, destacable. Por eso esta noche vamos a tener la presencia de Teresa Piocec Previch y de Elena Perilli para que nos cuenten sobre esta publicación, que sería muy interesante que todos ustedes la busquen. Cuenta cosas de Tucumán, cuenta historia de personajes, momentos de la historia de Tucumán, una historia rica, una historia que tiene momentos extraordinarios, momentos grandiosos, momentos que le dieron al país una gran satisfacción, aquí se declaró la independencia, pero además hubo mentes brillantes, hubo personas de actitudes sublimes, las actitudes más elevadas que puede tener un ciudadano. Sobre todo esto vamos a hablar, son los temas de esta noche, así que después los auspicios los vamos a escuchar. Gracias.